Ok, vamos a ver cuánto cuesta al MK3 Tres duritos Loco Cuatro duritos en total No mames, bastante, bastante Por eso es que yo ya no soy MK3 en mi propia cuenta Ojito con este video, lo estoy haciendo solamente para saber Cuánto cuesta maxear una versión Ultimate Y para que ustedes también tengan una guía Yo sé que esto es imposible Porque no es que sea difícil, es imposible conseguir una versión Ultimate Cosa que me da tristeza en lo personal Porque ni yo mismo puedo Pero vamos a ver cómo es el sistema para subirlo de nivel Que pide Yo cuando subí este, estaba buggeado Pero supuestamente le han quitado lo buggeado Pero antes les voy a mostrar otro cambio que hubo Que lo voy a probar A ver si funciona Y lo voy a hacer jugando en vivo Sí, esta Orcan también está ya maxeada Pero fíjense una cosita Tiene 7 segundos de recarga Antes tenía 24 o 23 Ahora tiene 7 Supuestamente está pegando Como papá, tú sabes Papá molesto Ok, voy a buscar la versión Ultimate Y vamos a ver cómo va Hoy hay un descuento del 25 Así que es un buen día para hacer esto Ok, fíjate Creo yo que MK1 te va a pedir pura plata Vamos a ver qué tanto pide Yo creo que todo es cuestión de plata, plata, plata Del MK1 al MK2 Y creo que en el MK2 cambia Pero como te digo Yo cuando estaba en ese entonces Cuando subí esto Estaba buggeado Detalle número 1 Para subir de nivel Me pide plata Y para adelantar Fíjate que me pide solamente 1 de AU O sea, está en este aspecto No sé, pero está barato Sí El acelerador Una sola de AU Por lo que veo que me pide Uno solo de AU Ese es un primer detalle Que ya sabemos que los robots no funcionan así Creo que lo demás Son los mismos costos Que tenemos a nivel MK1 normal Si no me equivoco Ustedes saquen cuenta Y déjenmelo en los comentarios Yo creo que sí Son los mismos costos Como si fuese Un robot T4 Creo yo A ver Yo creo que sí 55 Yo creo que eso es lo que cuesta ¿Sí? Ok El lado positivo Solamente es Que el acelerador Cuesta 1 de AU Super, super económico Ya llegamos A nivel MK2 Vamos a ver ¿Qué pide? Ok Me va a pedir dos Ojo con esto Dos Dos gritos O moneda Esta moneda nueva Para subir las cosas de nivel Y fíjate Estas son más o menos Las estadísticas Que vamos a tener ¿Sí? Vamos a probarlo Acuérdense que esta cuenta No es mía Es la cuenta que me prestan Para probar cosas ¿Sí? Ok En MK2 Por lo que estoy viendo Solamente pide AU Vamos a ver si es verdad Sigue siendo uno solamente De AU Para acelerar Joder Ya comienza a pedir solamente AU Así que se vuelve complicado El nivel MK2 Porque el AU Ejemplo Yo no tengo AU Yo en lo personal Opinión Ojo Opinión mía Es que esta vaina Debería venir ya Maxeada O sea Cuesta 300.000 de AU 400 Hay gente que se gastó Hasta un millón Como yo Entonces yo creo que Debería de ya venir Maxeada Opinión personal ¿Sí? Pero bueno El juego lo hace así A mí Me parece que es demasiado AU Que me ha 5.000 ya No mames Es bastante ¿Sí? Y quiero ver Que me pide Para hacer MK3 Yo pide 6.000 creo 6.000 de AU Aquí 6.500 Uf loco Está costoso Subirlo de nivel A este Versión Ultimate Bastante costoso Me parece a mí Ok Ya llegamos a nivel MK2 ¿Y cuánto va a costar Subirlo al MK3? 3 Es como si fuese Un Mega Robote 4 Cosa que sabemos Que no es así Bastante costoso 5 monedas De estas En total 2 Para subir MK1 MK2 Evolucionar Y al MK3 3 Son 5 en total ¿Sí? Y estas son las Características Oficiales Porque al parecer Estaba bugueado La vez que hice un video Estaba todo bugueado ¿Sí? Tiempo de recarga De la habilidad 14 segundos Tiene 4 segundos De sigilo Caminando ¿Sí? Cuando cae Tiene 4 segundos Está bueno Porque tiene Los segundos de sigilo Al saltar Y cuando cae Tiene 4 La velocidad Sigue siendo La misma Etcétera ¿Sí? No veo muchos cambios Realmente Yo en lo personal No veo muchos cambios ¿Sí? Voy a hacer un gameplay También jugando Con esto Que me lo han pedido Muchísimo Pero aquí Si lo voy a Hablar Mi feedback Y no va a ser A ver si funciona Porque lo probé O sea Lo he estado probando A ver Como va En Liga Campeón ¿Sí? Déjame Déjame tu opinión Acerca de eso Yo imagino Que las Orkans Van a costar Lo mismo ¿Sí? Pero yo también Tengo una Orkans Que no subí de nivel Por acá Así que voy a aprovechar Y vamos a ver Si la Orkans Sigue siendo Igual de costosa Toda tengo chance Ok Vamos a ver Cuánto cuesta Subirla de nivel A esta Orkans Me imagino Que tiene El mismo sistema Así que sí Tiene el mismo sistema Supongo yo Pero quiero ver Si también me va a pedir Cinco Doritos En total Porque me parece Que es muy costosa Esta arma Yo esta arma En lo particular Sería feliz Teniéndola Pero En lo particular No me quita el sueño Hoy en día A ver Yo creo que sí Se maneja igual Mismo sistema Aú Para acelerar Solamente uno Y Solamente plata Para subir de nivel Bueno Creo que es la misma situación No saqué la cuenta Gente De verdad De cuenta plata Vamos a ver Un Dorito En el otro Fueron dos En este Solamente uno Y supongo Que el MK3 Me va a pedir dos Si es lo que supongo Aquí solamente Aú Me parece que Este nivel Que solamente aú Es costoso 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 Pero bueno Estamos aprovechando El descuento A ver En esta cuenta Acuérdense Que todo lo que ven Allí No es mío Es una cuenta Prestada De Epixonic Si Ok Fíjate acá Aú Solamente A mí me encantaría Tener La versión Del O sea Si me preguntan La versión Del Ares Me gustaría Tenerla Porque ese robot Si me gustaba Muchísimo El Spectre Me gustó En su momento Pero fue muy Castroso Con el Lashop Train Entonces pues Digamos que El Ares Si Me terminó De Gustar mucho Porque yo lo usé Muchísimo tiempo Si Ok Vamos a ver Cuánto cuesta Al MK3 Tres Douritos Loco Cuatro Douritos En total No mames Bastante Bastante Por eso es que Yo ya no soy MK3 En mi propia cuenta Porque me parece Que esto está Sumamente costoso Si En total En esta cuenta Pude conseguir Tres Orkan Y creo que Dos Spectres De estos No conseguí La otra Orkan Porque Se me hizo imposible Aunque en estos días Volvió el evento Y yo de verdad Les puedo adelantar Algo Aquí entre nos Yo sé que mucha gente Dice No Nadie va a jugar Eso sí Pero les puedo decir Que fue bastante gente La que participó Yo me quedé sorprendido Porque yo dije Joder Hay gente Que tiene mucho AU Acumulado Que lleva 108 años jugando Y se gastó Se gastó Un millón de AU 500 mil de AU Tratando de conseguir Al Spectre Con la Orkan De verdad que me quedé sorprendido Porque pensé Que iba a ser Muy poca gente Mientras haya demanda De jugadores Gastando AU Por esta versión Ultimate Yo me imagino Que los costos No van a cambiar Si Es lo que yo me imagino Pero tengo Tengo como esperanzas Que en algún momento Podamos conseguir Esta versión Spectre O la Helares Un poco más accesible Porque de verdad Que es demasiado AU Gente Se les quiere Y nos vemos En un próximo episodio Si Bye bye